Acompañera la flamante presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, esta noche bienvenida a TV Perú. Ministra, queríamos preguntarle en primer lugar, ¿cuál es el mensaje que usted daría a la población ahora como jefa del gabinete? Agradezco esta cobertura noticiosa. Quisiera dirigirme por intermedio de esta señal de carácter nacional a todos los peruanos y peruanas, sobre todo en víspera a nuestras fiestas nacionales, a las fiestas de 28 de julio. Quiero decirles que este periodo se caracterizará por la consolidación de los programas sociales y productivos. Como todos saben, este gobierno, el gobierno del presidente Humala, ha trabajado de forma esforzada para fortalecer nuestra economía, pero una economía inclusiva, dirigida especialmente a aquellos segmentos de poblaciones más vulnerables. Si bien hemos sufrido en las últimas épocas un debilitamiento económico producido por causas externas e internas, pero de forma transitoria, el gobierno del presidente Humala ha adoptado medidas y estamos trabajando en otras para incentivar el consumo de los hogares y también propiciar el aumento en el gasto público. El sostenimiento del aumento de nuestros índices del empleo y la reducción de la pobreza dentro de la línea inicial del actual gobierno será lo que caracteriza actualmente al gobierno encabezado por mí en este gabinete ministerial y ofrecerle a la población un periodo donde tengamos una presencia activa con la ciudadanía, sobre todo del interior del país, un gabinete diligente, un gabinete que lleve las políticas de gobierno del presidente Humala, sobre todo con rostro social, y en la que le garanticemos que el crecimiento económico, porque ya se empieza a vivir a partir de este trimestre, nos lleva a pensar que nosotros alcanzaremos a partir de ahora y de cara al 2015 un crecimiento sostenido del 6% y esperemos que esto se vea arredituado, sobre todo en todos los hogares peruanos. ¿Se seguirá trabajando en el tema de inclusión social? Esa es nuestra fortaleza. Fíjese, este es el gobierno, como ya lo han apuntado los que me han antecedido en este cargo, que por primera vez se estableció una política social, una política de empleo, y la formalización del empleo, la generación de oportunidades y la reducción de la pobreza son los índices que caracterizarán al gobierno del presidente Humala. Lo que le interesa a los peruanos es que nuestra tasa de crecimiento esté en aumento, lo que le interesa a los peruanos es la creación del empleo como una herramienta de inclusión social, lo que le interesa a los peruanos es que haya un gobierno democrático, como es el gobierno del presidente Humala, que respeta la separación de poderes y donde se respete irrestrictamente, como ha sucedido y sucederá hasta el término de nuestro mandato, la libertad de expresión. Ministra, ¿y cómo se continuará luchando contra este lastre que es la corrupción? Nunca antes un gobierno como el de ahora le puso el cascabel al gato, si me permites el término. Tenemos ya cinco presidentes regionales con la actuación diligente de nuestros operadores del derecho, actuando dentro de un debido proceso y con el derecho a la defensa, afrontando procesos con carcelería efectiva. La quinta parte de los presidentes regionales están afrontando, lamentablemente, para nuestra democracia, procesos por corrupción. Esto debido a la voluntad política del mandatario, que se reunió en un consejo de gobierno con los representantes de los poderes del Estado, con los representantes de quienes se encargan de fiscalizar las cuentas públicas y establecer una estrategia para poder afrontar la corrupción. Cada uno desde sus competencias, cada uno en el ámbito de su responsabilidad. Y hemos fortalecido a los otros poderes y organismos autónomos. Les estamos dando todo lo necesario para que ellos puedan cumplir su labor. Lamentamos que estemos ante este escenario, sobre todo tratándose de presidentes regionales, y que las investigaciones continúen en otro tanto. Y la fiscalización es vital de parte del Congreso de la República. Hacíamos nosotros cuenta, no hace mucho con el presidente Humala, de que solamente en los últimos 12 meses en el país, es decir, las sesiones del periodo legislativo de julio del 2013 a julio del 2014, conllevó que 203 veces los ministros de Estado acudiésemos al Palacio Legislativo para el correspondiente control político. 19 veces estuvieron los ministros en los plenos y más de 106 veces en las comisiones ordinarias y especiales. De manera que creo que este gobierno da las garantías de un equilibrio de poderes, de la rendición de cuentas y de políticas sociales y activas que no solamente fortalezcan el crecimiento económico, la continuidad del mismo, sino que este crecimiento económico se refleje en el bienestar de todos los hogares peruanos de forma horizontal. Ministra, para finalizar entonces, ¿qué es lo que puede esperar la población de este nuevo gabinete? Que espere la población de este gabinete que vamos a estar cerca de ustedes. Vamos a trabajar arduamente los 19 ministros para mejorar la calidad de la atención, sobre todo en el sector público. Este gobierno ha iniciado grandes reformas porque está interesado sobre todo en el capital humano, que nuestros servidores públicos puedan ofrecer sus servicios con calidad, con diligencia, con inmediatez, con rostro humano a toda la ciudadanía. Va a tener un gabinete, como es la característica del gobierno del presidente Humala, cercano a las poblaciones sobre todo altoandinas, de la selva, de zonas de fronteras, un gabinete donde le traiga el desarrollo a todos ustedes. Y con las medidas que estamos adoptando, estamos seguros que a partir de ahora empezaremos a sentir un crecimiento sostenido como el que ha desarrollado el Perú en los últimos años. Ministra, muchas gracias. Muchísimas gracias también. Perfecto. Ha sido entonces el primer mensaje que ha mandado la flamante presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. Por favor, siga disfrutando de nuestra programación. Gracias por ver el video.